...formación de policías, aislado, inteligencia. Ahora hay un proceso que obviamente la ciudadanía no lo ve, porque es un proceso de gobernación, es uno de los ministerios más grandes del sistema de gobierno, y estaba verdaderamente golpeado, abandonado y destruido en su moral. Y eso lo estamos reconstruyendo para que la ciudadanía y nosotros podamos dejar un ministerio de gobernación más ordenado. Y eso que no hemos hablado de finanzas, que también se está haciendo con un proceso de ordenamiento de finanzas. Yo creo que es importante, Presidente, comentarle a la población guatemalteca, si bien es cierto, las demandas cotidianas y las demandas coyunturales de los guatemaltecos son importantes, y eso hay que atenderlo, pero eso es el día a día, eso es como cuando el guatemalteco tiene solo para esta semana, para sus alimentos, y eso hay que atenderlo tan como ocurren los incidentes. Pero a la par de lo cotidiano hay que atender lo estratégico. Si no fortalecemos la institucionalidad de los sistemas de seguridad y de justicia, porque hay que verlo en su entorno, en su conjunto, nosotros vamos a seguir teniendo estos escenarios de violencia social, que hay que verlo así, que es una violencia social que tiene distintos fenómenos que causan esta violencia social. Pero si no se fortalece la institucionalidad, si no se fortalece el Estado con recursos, no con presupuesto, con ingresos, esto es mucho más complicado de poder tener soluciones inmediatas. Ahí me va a venir a la puerta para dar otra aclaración. Yo lo dije una vez en nuestro programa de despacho presidencial, cuando se habla de quitar dinero, hay que tener mucho cuidado. De las transferencias. Porque una cosa es el presupuesto en blanco y negro y otra son los recursos que ingresan al Estado. Cuando se habla de techo, no es dinero. Es el techo que se asignó en un presupuesto que en este año estamos usando, el del año pasado, y no se usó este año. O no se pudo usar porque no hubo dinero. Y hay otras instituciones que no tienen ese espacio, pero tienen los recursos. Por ejemplo, construcción de escuelas o de carreteras que sí tienen el dinero y que no se puede transferir al Ministerio de Gobernación porque son de inversión y... Que tienen un destino por ley, como nos correspondió a nosotros. Que aquí es importante aclarar la nota de esta semana que nosotros la hemos comentado desde hace dos semanas. Incluso en conferencias de prensa, en ruedas de prensa lo hemos dicho, y ningún medio lo ha replicado. Casualmente hasta este lunes sale una publicación que creo que era importante que se aclaren. En primer lugar, el Ministerio de Gobernación tenía un presupuesto de 3.275 millones, pero la misma palabra lo dice presupuesto. Es lo que se supone que debería recibir el Ministerio de Gobernación. Sin embargo, es importante comentar a la población guatemalteca que esto es lo que debería recibir, pero el Ministerio y cualquier otro Ministerio lo recibe a la luz de la recaudación tributaria. ¿Y la recaudación cuánto dinero te da? A nosotros nos asignan tres veces al año asignaciones cuatrimestrales, que es otra cosa que hay que desmitificar. No es cierto que los 3.275 millones se lo depositen a las cuentas de gobernación de un solo... Ojalá, ¿no? Ojalá, de un solo pepitazo en enero. Son asignaciones cuatrimestrales y nos han asignado en el primer cuatrimestre 800 millones, en el segundo 800 millones, y en este último cuatrimestre 1.000 millones. Esto significa que nos han asignado real, dinero real, 2.800 millones. De estos 2.800, el 80% es para gastos de funcionamiento y salarios. ¿Qué significa esto? 2.800 millones de ingresos reales. Esto es de cara a las... O sea, la diferencia con 3.000... 2.75 es espacio presupuestario. Es aire. Es aire, exactamente. En dos planos, es como que le digamos a la esposa, tenés un presupuesto de 10.000, pero no hay solo 5.000. Exacto. ¿Escóge? Entonces, la esposa no puede comprar nada con lo otro. A partir de este mes te va a dar 10.000 quetzales, y entonces la esposa empieza a hacer compras imaginarias, y ella empieza a planificar su gasto anual. O sea, sin embargo, cada mes uno le dice, mira, no tengo los 10.000, tengo 5.000. Eso es lo que realmente... Sí, correcto. Bueno, creo que es una aclaración que el pueblo se merece, porque sí, todos los que estamos participando en gabinete nos damos cuenta que es el tema del día... Y lo más importante, presidente, que esto es bien importantísimo aclararlo. Gobernación ha hecho dos transferencias este año. La primera, que fue nuevamente espacio presupuestario, fue por Agata, fue por la emergencia, y el dinero o el espacio presupuestario que Gobernación asigna o cede a finanzas se utiliza para la emergencia, para la crisis, porque la ley del Congreso de la República apuraba los bonos y dice que el dinero debe utilizarse para Agata. Y eso es lo que cedimos. Y las instituciones que atendieron la emergencia no tenían techo presupuesto. No tenían techo presupuesto y con red, todas las de emergencia. La segunda transferencia que se cedió a finanzas, que es espacio presupuestario, no es dinero, no es billete sobre billete, fue para nómina de maestros. Usted bien lo ha dicho, presidente, en Quiché le han dicho a usted que ahora ya no hay niños en... En Chichicastinaco. En Chichicastinaco. Y que ahora hay más niños, que todos los niños están en las escuelas. Pero esto es maestros. Y Gobernación ha cedido el espacio presupuestario a finanzas para que se utilice para nómina de maestros. No ha sido para nada más. Y eso es bien importantísimo. Y recalco que es espacio. Espacio, no es dinero. No es dinero disponible. No es dinero. Muy bien. También es importante las inversiones en Gobernación. Se ha criticado el gobierno por parte de una serie de personas. Y cuando uno ve las inversiones en Gobernación comparativas a los periodos anteriores, la diferencia realmente es importante. Y a pesar de tener el mismo presupuesto del año pasado, por un adelanto en la buena forma de gestar las finanzas de Gobernación, hemos podido aumentar los quetzales en bono a los señores agentes, a 25.000 agentes de la PNC, y 700 quetzales en bono también a los 2.600 guardias de presidios. Y dentro del presupuesto había recursos para Radio Patrullas. Se está haciendo ya la compra. Ya se hizo. Ya, ya vinieron las primeras 75 Octopatrullas. Son 475 Radio Patrullas. Que me gusta cuando tú explicas, porque cuando alguien que no conoce el ministerio dice, bueno, 475 son un montón. Pero eso es prácticamente una por municipio. Y solo las ciudades grandes absorben bastantes Radio Patrullas. Y lo otro importante, hace un año tuvimos el conflicto del combustible. Y creo que eso es parte de lo que Gobernación está haciendo. Es ya no repetir nuevamente males endémicos que a finales de año se quedaban sin combustible, las Radio Patrullas, etc. Y ustedes hicieron un nuevo sistema de distribución de vales de gasolina. Y lo hicimos institucional. ¿Qué hicimos con el combustible? El combustible era distribuido a través de una dirección de la policía y lo distribuía a una sola persona, a las comisarías. Y era a discreción de esta persona el combustible que distribuía con vales, que son vales prácticamente cheques al portador. ¿Qué hicimos? A partir de hace dos meses, institucionalizamos el proceso de entrega de vales de combustible. ¿Cómo? Estamos usando libros de la Contraloría General de Cuentas con actas para entregarle a través de la Dirección de Análisis Financiero, la UDAF, que es la institucionalidad financiera, a la Policía Nacional Civil. En esa entrega de vales se hace un acta con la Contraloría, porque se hace fiscalización concurrente, y se hace la fiscalización a través del Departamento Financiero. Entonces, no es el ministro, no es el viceministro, como se ha querido hacer saber el viceministro administrativo, sino es la institucionalidad del Ministerio de Gobernación quien entrega y quien distribuye los vales. Ahora es Contraloría, que fiscaliza, que supervisa, la Unidad de Análisis Financiero, es la parte de los servicios administrativos, y finalmente se hace de cara a las necesidades que los propios comisarios requieren cada mes. Y eso es bien importante. El Ministerio de Gobernación, pero particularmente la Policía Nacional Civil, es el mayor usuario de combustible en el país, es el cliente número uno. Entonces, a partir de ahora, lo que estamos haciendo es que vamos a hacer una prueba piloto en el Distrito Central con tarjetas electrónicas, con PPO Box, y vamos a pasar la tarjeta, el POS, perdón, el kilometraje, y esto nos va a determinar cuánto se está utilizando realmente. Nosotros hemos hecho cálculos, presidente, que si logramos hacer este proyecto y lo hacemos a nivel nacional, podríamos tener un ahorro de 14 millones de quetzales en combustible. Y creo que en todos esos avances se van a ir viendo con el tiempo que se van a tener sus resultados. Me imagino que hay mensajes. Así es, señor presidente. Le recordamos a los radioescuchas que pueden comunicarse con nosotros por medio de varias maneras. Una de ellas es el teléfono 46...